Música 196 años de fundación cumple el ejército de Honduras con una serie de responsabilidades que le han permitido cumplir con su función primordial dentro de las fuerzas armadas Nos sentimos profundamente complacidos del deber cumplido contribuyendo al clima de paz y tranquilidad que hoy vivimos Cuatro años después de que se alcanzara la independencia en Centroamérica se constituye esta institución armada que a lo largo de su historia ha desempeñado un papel fundamental en la vida del país Desde 1825 la visión de nuestro prócer, de nuestro ERE el general Francisco Morazán Quesada que fue el primer gestor ante el presidente Donicio Herrera para formar una fuerza que diera y representara al país que defendiera los más sagrados intereses de la patria Es una institución conformada por hombres y mujeres que han sembrado una semilla de esperanza en la defensa de la soberanía e integridad territorial Ahora se ve amenazada por la venta inescrupulosa de quienes no la quieren Cada día nos preguntamos o nos levantamos preguntándonos si Honduras tiene las fuerzas armadas que debe tener Esa es la inspiración que sentimos los servidores del Estado de Honduras que tenemos compromisos con Honduras que tenemos compromisos con nuestro pueblo En el uso de la palabra el mandatario justificó la labor del ejército en su gobierno que redujo, lo sigue creyendo la violencia de 84 a 35 por cada 100 mil muertos la pandemia y los fenómenos ETA y IOTA pero más que eso fue a pedir perdón por sus desaciertos Que nos da la vida que nos bendice pero que también tenemos que pedirle todos los días disculpas, perdón por los errores que cometemos y solicitarle que nos acompañe siempre en los emprendimientos en nuestras aspiraciones Fue una ceremonia sencilla que sirvió para el ascenso al grado inmediato superior de 546 oficiales personal de tropa y auxiliares además de otorgar casi mil medallas al mérito y brindar un homenaje póstumo a los miembros de la institución que fallecieron en el cumplimiento del deber Desde Tegucigalpa para Telenoticias Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!